Una disposición del Ministerio de Educación ordenó la suspensión de labores escolares este viernes 3 y lunes 6 de junio en los colegios públicos y privados que servirán como locales de votación para la segunda vuelta electoral del domingo 5 de junio. Mire, la suspensión es día viernes y día lunes, me imagino que ellos pueden entregar también el día lunes, después de la votación, pero acá tenemos el guardián que generalmente llega a las 8 o 9 de la noche del día domingo y él ya se hace cargo de eso. Estamos a la espera de que vengan los señores que van a hacerse cargo del local, que son de la ONP, para que se les entregue el local, por eso estamos haciendo la limpieza respectiva, para que todo quede de una forma correcta y ellos también a la vez nos entreguen de la misma forma. Esta disposición se hace con la finalidad de permitir a la Oficina de Procesos Electorales acondicionar planteles con la intención de permitir a la población participar en la elección del próximo Presidente de la República. En total son 21 ambientes, entre ellos ya sabrán distribuirlo porque es uno para armería, me parece otro para discapacitados, que ellos lo saben distribuir ya, los 21 ambientes. Luego del proceso, los directores reprogramarán actividades establecidas. Se espera además que cada responsable en las instituciones las entreguen en las mismas condiciones. Pero nosotros lo que entregamos son ambientes dedicados a aulas de estudio, no más de los jóvenes que están acá en el colegio, y mayormente no tienen mucho que desaparecer o que malograrse. Lo único que verificamos es que no estén manchados, que no estén de repente las carpetas desarmadas.